Estaba boca abajo, tenía 23 años. Ella tuvo una muerte muy violenta. Cuando ella me contó, perdón, me dijo las noticias, se me cayó el mundo. Tania Wise esperaba feliz la llegada de su segundo hijo. ¡Hola! ¡Muchas gracias a ti, Martín! ¿Cómo fue para ustedes la noticia de tener un nuevo bebé, de que ella estuviera embarazada? Un gozo de saber que iba a tener una adición a la familia, un bebé. Ella estaba súper contenta de tener otro bebé y poder criarlo. Acabamos de tenerle un baby shower. El junio 21 solo estuvimos aquí y ella estaba súper contenta. Su tía Yaritza Irizarry era una de las personas más cercanas a Tania. Ella era para mí como una hija y mi mejor amiga también. Siempre estaban en constante comunicación. Nos sentábamos a relajar. Ella siempre con su carácter de cómica. Y como nos dicen, no, voy chinchando, pero hablando entre como una buena amistad con mi sobrina, sabiendo de su vida, ella de la mía, hablábamos un poco de todo. Aunque había detalles que Tania se reservaba. ¿Ella les dijo a ustedes quién era el papá del bebé? No podemos detallar mucho de eso. ¿Cuándo fue la última vez que supieron de ella o que hablaron por teléfono con ella? Ese jueves yo hablé con ella. Enganché a las seis y media, me recuerdo, que yo quedé en llamarla a ella para atrás. Nunca se me logró la llamada. Pero su mamá dijo que ya salió de su casa para comprarle jugo al niño y no regresó. El próximo día, el 24 de agosto, Yaritza se enteró de lo que le había pasado a su sobrina. Se me cayó el mundo. Fue muy difícil. No lo podía creer. Ella era una persona demasiado buena. Ella nunca le hacía nada malo a nadie para que alguien le hiciera eso a ella. Aquí en esta zanja, al lado de un camino rural, fue encontrado el cuerpo de Tania Weiss. Estaba boca abajo. Tenía 23 años y solo le faltaban dos semanas para conocer al bebé que llevaba en su vientre. Las autoridades llegaron a la escena para investigar el asesinato. Sabemos por la escena de la muerte y los resultados de la autopsia que tuvo una muerte muy violenta. El reporte oficial detalla que había marcas de llantas cerca de su cuerpo. Tenía lesiones en la garganta y había sangre. Nuestros detectives entrevistaron a cinco sospechosos, pero en poco tiempo ya sabían quién era el sospechoso principal. El alguacil Ken Mascara dijo que la investigación duró casi un mes antes de que se produjera un arresto. ¿Cómo fueron esas semanas? Vivíanos con temor, con una desesperación de saber quién le habría hecho esto a ella y por qué. ¿Tú conociste sus relaciones sentimentales, tú eras su hermano, ella te contaba? Siempre hablamos de muchas cosas, somos hermanos, siempre hablamos. Michael es el hermano mayor de la víctima. ¿Tú viviste con alguien que tuvo una relación con ella? Yo no quiero hablar de eso. ¿Pero tú lo conoces? Yo sabía de él, ella hablaba de él, pero no puedo decir mucho. En el reporte oficial de la policía, Bradley Rodríguez aparece como el novio de Tania. Durante su interrogatorio, Rodríguez dice que Tania le había dicho que el hijo que esperaba era de él. ¿Cómo era su relación con él? Bueno, de eso no puedo hablar mucho, porque el caso está abierto. La familia no quiere hablar mucho de eso. No es alguien que conocemos así de bien. Durante nuestra investigación nos dimos cuenta que Bradley no podía ser el sospechoso de la muerte de ella. El 21 de septiembre, las autoridades arrestaron a José Soto Escalera, un hombre de 41 años de edad, casado con cuatro hijos y, sorprendentemente, compañero de trabajo de Bradley. En este caso, recopilamos evidencia de su teléfono, video de vigilancia cerca de la casa de la mamá de Tania e información de su trabajo. Todo eso apunta a un caso en su contra. Además, un examen de ADN confirmó que el hijo que Tania esperaba no era de Bradley, sino de Soto Escalera. Enseguida, él dijo que el bebé no era de él, que no podía ser de él. Cuando vieron la foto de la persona que la policía arrestó, ¿qué pensaron? ¿Qué pensó la familia? Nos quedamos con la boca abierta, porque saber que es una persona conocida de ella que hizo eso, no había palabras. Según los documentos oficiales, Soto Escalera conoció a Tania en una fiesta a través de Bradley. Después, ella llevaba a su hijo de ocho años a casa del sospechoso para que jugara con el hijo de este. No me puedo imaginar ni qué él estaba pensando cuando a quitarle la vida a ella, cuando ella era una persona tan buena. No lo entiendo. Cuando vio las fotos de ella, lo que recuerdo es que tenía la cara sin expresión. No mostró ninguna señal de emoción. Durante la investigación, un testigo confesó que Soto Escalera le había dado 500 dólares a Tania para que se practicara un aborto. El informe habla de que él le habría dado un dinero a ella para practicarse un aborto y que ella no lo había hecho. Soto Escalera fue acusado de dos cargos de asesinato premeditado por la muerte de Tania y del hijo que esperaban. Nos comunicamos con su abogado y dice que Soto Escalera mantiene su inocencia. La familia de Tania organizó un evento para recordarla. Su hijo y otros niños liberaron mariposas y globos en su memoria. ¿Cómo ha sido esta noticia para el niño? Es fuerte, es fuerte. Ha sido difícil para él. Bueno, le extraña mucho, es su madre. Ellos eran bien pegados. ¿Qué es lo que más recuerdas de ella? Su risa. El hablar, poder hablar con ella, no recibir esa llamada, no esperando esa llamada y no llega, es muy doloroso. El sheriff describió este caso como una verdadera tragedia. Tras la investigación, las autoridades del condado de St. Lucie se enteraron de que el sospechoso había estado involucrado en otro crimen hace años en el estado de Connecticut y por eso se había mudado a la Florida.